Amigos, es el mexicano más chingo que vive en Corea, en Corea En Corea, en todo Corea Comida mexicana, ¿sabes hacer comida mexicana? Sí ¡Viva México! Amor, 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 ¿quieres cenar? Ya voy, amor Pero amor, ¿por qué no me ves? Suscribir, dejar comentario y darle like Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy el Coreano de Corea Hola a todos, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal del coreano Soy el coreano de Corea de regreso el día de hoy Aquí estamos, qué hermosura El lugar, estamos un poco retirados De Seúl, pero cerca de Seúl Y aquí hay menos Contaminación, de hecho huele bien Pasto, de hecho hace un chingo de calor Como siempre, o sea, el calor sigue aquí En Corea, pero no hay pedo, chequen nada más Hasta hay pastos naturales que no se cortan Estamos en un lugar Muy, muy especial, de hecho, casa de Un amigo, un amigo muy buena onda Un amigo chingón, mexicano Que vive con una coreana Aquí empezamos Bueno, amigos, entonces aquí estamos De hecho, afuera De este departamento De mi amigo Vamos a tocar A ver si me abre ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ya sé A ver, Miguel Saludos Hola, hola ¿Cómo están? A mis suscriptores A tus suscriptores ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi pueblo ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien Amigos, es el mexicano más chingo Que vive en Corea En Corea En Corea, en todo Corea En todo Corea Entonces, ¿podemos pasar? Adelante Gracias, gracias, Miguel Guau, entonces aquí estamos en su casa Por fin, Miguel Bienvenido ¿Cuánto tomó? ¿Eh? Vi aquí como ocho horas De hecho, antes de, pues, empezar Con el tour Antes de conocer un poco de tu casa Hay que saludar a Cami, ¿no? Claro, sí Hay que saludar a Cami Sí, venga, venga Sí, hola ¿Cómo estás, Cami? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Guau, muy buen español Ya mejor Cami, ¿quieres saludar en español? Hola, ¿cómo están? Guau Estoy muy feliz Guau Qué más Qué linda pareja Una vez más, amigos De hecho Esposo mexicano Esposa coreana Sí, sí Dale un abrazo Bien Muy agradecido Del banquete Que nos está preparando Que van a probar Algo súper rico De hecho, huele bien Sí, sí, sí Yo nunca les dije Que me preparara algo Pero Ah, no, sí Vamos a ver, amigos Cami ¿Qué nos estás preparando? Pajita y Toccoque Pajita, comida mexicana ¿Sabes hacer comida mexicana? Sí Viva México ¿Qué piensas cada vez que Cami te cocina comida mexicana? A mí me encanta Porque de hecho Cuando nos conocimos Recién nos conocimos Cami no cocina nada O sea, nada, nada, nada ¿En serio? Y en poco tiempo Era paimero Pero ahorita sí Sí, ahorita cocina comida mexicana Coreana O sea, de todo Vietnamita O sea, de todo Y la mexicana Le queda muy bien Sí Es el poder de amor El poder del amor Poder de amor Poder de amor Sí Que lindos, en serio De hecho, hace un chingo de calor Porque se está cocinando aquí Entonces, nos vamos para allá Wow, amigos Chequen nada más Nunca podía creer Que podía comer una comida casera Aquí en Corea Pero chequen nada más Es una combinación De comida coreana Mexicana Con qué empezamos Miguel, a ver Mira, allá están las tortillas Amigos Qué padre es Es mexicano, ¿no? Mexicano, sí Cami Este tuyo Este es tuyo Regalo Regalo, sí ¿Quién? ¿Quién? Mi suegra Ah, suegra te lo regaló Dile algo a tu suegra Te amo Siento que estoy Literalmente en México Aquí está el pollo Para la fajita Hay salsa verde Como de guacamole ¿Salsa también estoy yo? No, esta sí la tuvimos que Es que como no hay tomate verde Ah, ok Entonces, esta sí es salsa de botella Es como una salsa Es como pico de gallo Pico de gallo, ándale Pero tiene un poco de elote Y aquí el pimiento Para acompañar Pero algo que sí falta Y lo que tenemos que recurrir Aquí en Corea Es al limón Aquí embotellado Porque aquí el limón Está un poquito ¿Este es el limón? ¿Este es el limón? Yo pensé que era tu medicina Amigos, chequen nada más Yo soy coreano Ni yo sabía que existen Estos tipos de productos No es una bebida Una vez más Es como limón Literal Que interesante Ok, te lo regalo Ok Ya, ya vamos a comer Cebolla, claro Sí, cebolla Piña también, ¿no? Pues piña normalmente No se le pone Ah, no Ese es Yo creo que un toque coreano Entonces, sin piña Míjense Pollito A ver Vamos a probar esto Ah, amigos Chequen nada más Estoy esperando a Miguel Para que hagamos un salud Ok Un reencuentro especial aquí Yo soy coreano Que vivo en México Este es mexicano Que vive en Corea ¿Verdad? Es algo muy interesante Muy buena combinación Muy buena combinación Entonces, ya Salud Provecho, amigos Bienvenidos a casa de Miguel Me autoinvite Nunca me invito No, bienvenido, bienvenido Provecho Salud ¿Cómo? Matching Matching Wow Muy rico Pero estoy feliz ¿Está todo? Rico, rico Gracias Normalmente hago más desmadre Pero ahorita Me voy a tranquilizar un poco Muy rico Disfruta Vamos a seguir comiendo Porque aquí ya Mucha comida Y vamos a convivir un poco Porque hace mucho tiempo Que no nos habíamos juntado Todos así Entonces Ahorita regresamos Bueno, entonces amigos Ya tragamos por como Tres horas ¿Verdad? Estuvo riquísimo Muy rico Ahora hay que trabajar Porque la verdad Viene por el video Muestranos un poco Como ustedes Como una pareja internacional Viven aquí En un lindo departamento Aquí en Corea Aquí es la sala Aquí es la sala El comentario Entonces ya pasamos Los muebles Y los colores Me encantó ¿Te gusta? ¿De quién fue la idea? Cami Cami Normalmente Tiene ese toque Tiene un muy buen toque De diseño de interior Entonces por ejemplo Tú le preguntas Ella te dice Sí, pero compra otra cosa Y pues amigos ¿De hecho? También Miguel Tiene su canal Miguel y Mira Y tiene de hecho Muchos suscriptores también Ahorita ya vas por el oro ¿Verdad? Uy no Todavía me falta Pero bueno Lo hago con mucho cariño Ándale Pero para los youtubers Como nosotros Esto es muy importante Sí, claro que sí Significa mucho Gracias a todos ustedes ¿Ok? Esto me lo llevo ¿O qué? Aquí es donde Es la sofa ¿Verdad? Aquí convivimos Con Haru Con Gami Oh, yo vuelvo Miguel ¿Con dónde estás? Lo extrañé demasiado ¿Qué tal? Amigos Estamos viendo Runners aquí En Corea Sí ¿Aquí vende? Siempre que mi familia viene Me traen como Unas 10 bolsas Lo guardan Lo guardan ¿Uy lo sacaste por mí o qué? Sí, mi no En serio Ya llevo que un mes Aquí en México Pero ya extraño El sabor mexicano A lo mejor mis paisanos Me van a odiar Pero odienme Odienme No hay pedo Pero me gustan más papas mexicanas Toque de chile Picante Limoncito Limoncito Salsa magico Uy, qué rico Salud Vamos a probar Sabor mexicano En Corea Y goji Y goji Dile Y goji Y goji Aquí es donde Viven Ven el YouTube Sí, vemos la tele Tomamos algo Té o cafecito Qué padre Amigos, de hecho Para tres personas ¿Verdad? Ustedes y con la bebé Así es Está súper bien el lugar Sí, suficiente ¿Verdad? Yo creo que al final del video Nos vas a contar Más o menos Cuánto es lo que pagas Por este departamento Sobre todo en esta zona Que está un poquito lejos de Seúl Ajá Pero aún así Nada está tan barato Sí, ¿verdad? Otro nivel El precio Otro nivel Hay que trabajar duro Sí Hay que trabajar duro Contra el muro Hay que hacer muchos videos Ajá Muchos videos Muchos videos ¿Por qué crees que me vine? Yo creo que guardaste este lugar Para ti Ya entiendo por qué Aquí solito yo Me pongo a trabajar De hecho Se ve impresionante Su personalidad Aquí puedo ver su seongkye Todo bien organizado Miren nada más Hasta el mueble Tiene cara de Miguel El mueble Se parece a Miguel ¿Ok? Muchos libros también Muy académico Igual que yo Miguel Pues ahora con mi negocio Tengo que leer mucho de esto Miren amigos Yo sí conozco este libro Sí, es muy favorable Es de este George Jorge Es del Jorge Del Jorjito La verdad no me acuerdo Exactamente Qué es lo que pasó en el libro Pero es un libro muy bueno Sí Y ayuda mucho Ayuda mucho ¿De qué se trata? ¿Ya lo leíste o no? Pero hace ya tiene un ratito Ah, también Hay que ver Ok Este ya nos lleva mucho Y por eso no nos acordamos Sí, por eso no nos acordamos No sé Una excusa, ¿verdad? No Nosotros leemos, amigos Leemos siempre Estudiamos para YouTube Siempre Academia es importante Guárdalo De hecho, si te fijas Los colores Son un poquito diferentes A toda la casa Porque estos yo los escogí Sí, porque es tu lugar, ¿no? Sí Tú tienes que estar cómodo A gusto Exacto Entonces, pues, este Entonces, Cami ¿No le dejas entrar o qué? Aquí cierro el seguro Y ahora Y ahora Lo más importante, amigos Como somos YouTubers También Es muy importante El lugar para editar A ver Enséñanos, Miguel Cómo normalmente editas Aquí en tu oficina Por favor Adelante Sí Otro monodrama ¿Sale? ¿Listos? Acción Aquí está Amor 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 ¿Quieres cenar? Ya voy, mi amor Pero amor ¿Por qué no me ves? Amor ¿Tengo otra cara o qué puedo? Cambiaste un poquito ¿Eh? Has cambiado estos últimos días Dame un beso, amor Un besito Entonces, amigos Así edita Wow, pero tienes mejores monitores Que los míos Mira Amor, chequen nomás Wow, entonces aquí editas, Miguel Aquí editas También es como También como que creas contenidos Sí, aquí todo Aquí todo Y normalmente ¿Cómo creas contenido? Porque yo, por ejemplo Cuando estoy en el baño cagando No, en serio Amigos No estoy diciendo esto Para hacer chistos Cuando estoy cagando Se me ocurren muchas cosas Sí Yo cuando me baño Ah, cuando te bañas así Con shampoo Sí Hasta Cami está riendo De repente estás en shampoo Ah Mañana hay que grabar esto Con Haru Ok Es así Y cuando limpias tu culo también Somos iguales Así edita Y también De hecho Miguel Apenas empezaste un nuevo negocio ¿Verdad? Sí, sí, sí Estamos haciendo ahorita Un negocio De K-Beauty De belleza coreana De belleza coreana Sí Y también con que vendes cosmetics Sí, tenemos un sartén de línea Pero también Este nuevo proyecto Se llama Cosmetrix Cosmetrix Ah, mira que interesante Ahorita me explicas, ¿no? Sí Bueno, entonces amigos Este, de hecho Me dejaron solo Sí, creo que están aquí Porque está sonando Cámara, sí dijo Que sí podíamos entrar ¿Verdad? Ah, ok, ok Ah, muy bien Ah, ah, mira, mira Ah, ah, todo bien, ¿verdad? Cami Aquí es donde duermes Sí Wow, qué padre Esta cama Es muy grande, ¿verdad? Gigantesca Miguel ronca Sí A ver, Cami ¿Cómo ronca? ¿Cómo ronca Miguel? ¿Cómo? Hay un truco Hay gente que aún no los conoce No los conoce Estoy seguro que es muy famoso también Para que conozcan un poco de ustedes Sí Y pues se llama Miguel y... Cami Cami Amigos, lo que siempre quise saber Entre ustedes, ¿qué idioma hablan? Normalmente inglés Hablamos inglés Ah, inglés Entonces, wow, también hablan tres idiomas Sí Y un poquito de chino también ¿Chino? Sí Porque nosotros estudiamos en China Eso yo no sabía Ahí nos conocimos Nos conocimos en China Ah Aprendiendo China Entonces también sabemos un poco de chino A ver, es una mamada Mexicano, coreana, se conocieron en China Así es ¿Puedes decir? ¿Pueden hablar un poco en chino? ¿Puedes 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 hablar un poco en chino? Pregunte que si sabe hablar coreano ¿Puedes hablar un poco en chino? ¿Puedes hablar un poco en chino? ¿Quién se acercó primero? ¿Cómo crees que son los mexicanos? Ah, pues más directos Más directos Yo quiero contigo Sí Duro contra Machote, eres como mexicano Estoy muy orgulloso de ti Como yo soy mexicano, te admito como mexicano Ok ¿Cuántos años salieron juntos antes de casarse? Después de seis meses que estuvimos en China O sea, cuatro meses de noviazgo Después año y medio de larga distancia Y después Ella me alcanzó en Australia Porque yo estaba viviendo en Australia ¿Australia? ¿Cami se fue a verte? Sí, se fue por mí ¿Qué pasó? Dejó todo por mí Y tú tienes que ir por ella Pues ya estoy aquí ahora Una cosa que me hace muy bonito Siempre en la entrevista Agarra la mano así Porque esto sale inconscientemente, amigos No es algo que A lo mejor cuando me voy ¡Ey! ¡Añá! 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 ¡Kami! ¿Tú has ido a México? ¿Cuál? ¿Cinco? ¡Oh! ¡Añá! 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 ¡Cinco veces! ¡Sí! ¡Añá! ¡Añá! ¿Te gusta México? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Me gusta mucho! ¡La comida también! ¡Comida y cultura! ¡Climate! ¡Las frutas! ¡Climate! ¡Climate! ¡Las frutas! ¡Ahuacate! ¡Ahuacate! ¡Mangu! ¡Mangu! ¡Muy barato en Corea! ¡Muy barato! ¡Muy caro! Hablando de dinero Siempre quieren saber ¿Cuánto cuesta? O sea, como ¿Cuánto tienes que tener Para poder vivir En Corea? ¿Aquí pagas por renta O por... O sea, ¿Cómo estás pagando? Sí, puedes pagar Mensualmente una renta Yo creo que esta zona Está más o menos Entre unos Entre 800 mil wones A... Yo creo que como A unos 1500 Pero el departamento ¿Cuántos chiquitos? Chiquitos O sea, como En pesos Como entre 13 mil A 25 15 mil 13 y 25 Porque este departamento Tiene dos habitaciones Dos habitaciones Y chiquitas O sea, la verdad es que Este lugar está muy chiquito Aún así Para la zona Y para lo que es Está muy caro Sí, como dice Miguel La verdad en Corea Está un poco más grande Pero el precio O sea, eleva Salta demasiado Imagínense Si esa es la renta Y también O sea, eso agrega Todo el súper Pero o sea, la comida O sea, la verdad es que sí Tienes que tener Un muy buen ingreso Para poder estar tranquilo No es de que Nada más viendo Este, drama Así ¡Ey, coreanos! Son muy bonitos No me voy a llamar No, eso no es realidad No, la vida es pesada Pero la verdad es que Corea me ha abierto las puertas Y me ha recibido muy bien Y eso siempre lo estoy Lo tengo muy agradecido Porque en verdad Que es mi segundo país Es el país de mi Segundo país El país de mi esposa De mi hija Y me ha recibido muy bien Y por eso es que también Le tengo tanto cariño A Corea No es fácil Pero me ha dado Muchas oportunidades También a mí ¡Qué padre! Y ahora Quiero preguntar esta pregunta A Cami ¿Algún momento de tu vida Quieres ir a vivir a México? Sí, claro Sí Sí, yo pienso Oh, ¿sí quieres? Sí, sí Sí, nos gustaría Yo creo que en algún punto Nos gustaría ir Ya que Haru Este un poquito más grande Ah, ok A lo mejor Ya que termine la primaria A lo mejor Sí tenemos planes De ¡Sí! ¡Ah, Miguel! Estabas viendo mi video, ¿verdad? Estabas viendo, sí ¿No nos viste la mitad? ¿O qué? ¿Pero saltaste los anuncios? No, no Es que tengo premium Entonces Ah, ok Aún me pagas Ok Pero por favor Ve hasta el final Ok Este video, ok Ok Te invito A ver, entonces Miguel Cami ¿Esto qué es? Estas son fotos Que nos tomamos En Australia Cuando estábamos viviendo allá Nos hicimos unas fotos De la boda Oye, pero Cami ¿Ah? Muy joven estaba Muy joven Wow, pero esta foto Está padrísimo Amigos, chequen nada más Eh, background ¿Verdad? Miguel Estabas flaco Estabas flaco Miguel, ¿qué pasó? A ver Miguel Estabas muy flaco Ahorita Bueno, entonces amigos Amigas El día de hoy Con esta pareja Muy, muy especial De hecho Siento que Hoy como que Recargué mi energía Muy bien Gracias a ustedes Este ambiente Tan amoroso Tan como que cariño ¿Verdad? No Abrazame también Ay, dame amor también Ok Pero muchas gracias Por la entrevista Por invitarme No, un gusto Gracias por venir hasta acá De hecho, siempre es gusto Amigos También Miguel Tiene su canal Sí Tiene su canal de YouTube ¿Cómo se llama? ¿Tú quieres decirle? Sí, se llama Miguel Imnida Que significa Soy Miguel En coreano Ahí subimos vlogs O sea, videos de nuestro día a día Con nuestra hija Cami, Haru Y yo Y ahí Pues contamos nuestra vida ¿No? Aquí Y también en tu canal La gente puede ver ¿Qué es lo que haces De cosméticos? Todo eso Sí, todo eso Sí, ahí comparto Muchas cosas Pueden ir también a Cosmetrics En Instagram Y ahí pues Siempre estamos subiendo Cosas de K-Beauty De belleza Del cuidado de la piel Lo necesito Sí Muy viejo ya ¿Por qué crees Que nos vemos Igual que en las fotos? Ah, de hecho Cami también ¿Quieres decir algo Para terminar? Muchas gracias Por venir A todos Ah, bravo Entonces pues No se olviden Suscribir Darle like And subscribe Eso Deja en comentarios Nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos Una, dos, tres Adiós Adiós Viva México Viva México Viva Corea Viva Corea También Haru Haru ya Annyeong Haru, Annyeong Asiya Sancho Asiya Que bonita Amigos Ella es Haru La hija De esta hermosa pareja A ver Miguel Vienes llegando De la escuela ¿Va? Sí, vienes de la escuela ¿Verdad? ¿Tienes calor? Haru habla coreano también ¿No? Habla coreano Sí ¿Vitamule? ¿Quieres comer Vitamina? ¿Sí? Sayo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?